Mendoza Cucu, cucu, cuequita, cucu, cucuyosa Cucu, cucu, cuequita, cuyanita y de Mendoza Entre las acequias se va mojando y se seca entre las hojas Y entre los viñedos se va bailando con la naricita roja Y entre los viñedos se va bailando con la naricita roja Cucu, cucu, cuequita, cucu, cucuyosa Cucu, cucu, cuequita, cuyanita y de Mendoza Yo la saboreo como una fruta, una fruta deliciosa Como la sonrisa de los changuitos que me esperan por Mendoza Como la sonrisa de los changuitos que me esperan por Mendoza Cucu, cucu, cuequita, cucu, cucuyosa Cucu, cucu, cuequita, cuyanita y de Mendoza Cucu, cucu, cuequita, cucu, cucuyosa Cucu, cucu, cuequita, cuyanita y de Mendoza Cucu, cucu, cuequita, cuyanita y de Mendoza